Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso práctico de Biestadística con R. En este vídeo utilizaremos el conjunto de datos ACNE del paquete RK Teaching, que contiene información sobre una muestra de 35 pacientes distribuidos aleatoriamente en tres grupos y que recibieron respectivamente tres tratamientos distintos contra el ACNE. Este conjunto de datos contiene únicamente dos variables, la variable tratamiento, que es una variable cualitativa, un factor con tres niveles, con tres categorías, que corresponden a los tres tratamientos, el tratamiento 1, el tratamiento 2 y el tratamiento 3, y la variable mejora, que es una variable cuantitativa, contiene el porcentaje de mejora en el número de lesiones de ACNE. Utilizando este conjunto de datos, vamos a responder a las siguientes preguntas. En primer lugar, vamos a dibujar el diagrama de caja y bigotes para la mejora con cada tratamiento. A la vista de este diagrama, intentaremos ver qué tratamiento parece mejor a priori. Ahora ya vamos a ir a RK War, donde ya tenemos cargado el conjunto de datos ACNE del paquete RK Teaching, y como se puede ver, este conjunto de datos contiene dos variables. La variable mejora, que es cuantitativa y contiene el porcentaje de mejora después del tratamiento en el número de lesiones de ACNE, y la variable tratamiento, que es un factor, contiene tres categorías o tres niveles, el tratamiento 1, el tratamiento 2 y el tratamiento 3, y corresponden en realidad a las tres poblaciones que vamos a comparar. Para realizar el diagrama de cajas, vamos a ir al menú Teaching, Gráficos, y elegiremos Diagrama de Caja. En el cuadro de algo que aparece, vamos a seleccionar en variables, la variable cuantitativa que queremos representar en las cajas, que es la mejora, y vamos a decirle que haga un diagrama de caja para cada uno de los tratamientos. Entonces marcamos Dibujar por grupos y seleccionamos como variable de agrupación la variable de tratamiento. Le damos al botón Enviar, y con esto obtenemos el diagrama de caja para cada uno de los tratamientos. Si observamos el diagrama de cajas, a priori, a simple vista, parece ser que el tratamiento 2 es un poco mejor que los otros, porque, como se puede ver, su caja aparece más arriba en el diagrama de cajas. El porcentaje de mejora con el tratamiento 2 parece mayor que con el tratamiento 3, y mucho más claramente que con el tratamiento 1. Resulta también casi evidente que las diferencias entre el tratamiento 2 y el tratamiento 1 son bastante grandes, va a haber una diferencia significativa bastante clara entre estos dos tratamientos, aunque con la comparación entre el tratamiento 2 y el tratamiento 3, aunque parece que el tratamiento 2 es mejor, pues ya no está tan claro que pueda haber unas diferencias significativas entre estos dos tratamientos. A esto tendremos que responder ahora con un contraste de hipótesis de comparación de medias. La pregunta evidentemente es si estas diferencias que se están viendo en el diagrama pueden ser debidas exclusivamente al azar, o realmente son unas diferencias lo suficientemente grandes como para ser significativas, porque realmente hay un tratamiento mejor que el otro. Bien, en segundo lugar vamos a contrastar, por tanto, si existen diferencias significativas entre las medias de la mejora de los tres tratamientos. Puesto que tenemos tres tratamientos, que en realidad son más de dos poblaciones independientes, puesto que los individuos son distintos en cada uno de los grupos, vamos a aplicar un contraste de ANOVA. Para ello, vamos a ir al menú Teaching, seleccionaremos tres paramétricos, medias y elegiremos el contraste ANOVA, que recordemos es un contraste de comparación de medias para más de dos poblaciones, como es el caso, tenemos tres tratamientos. En el cuadro de diálogo que aparece, vamos a seleccionar el conjunto de datos ACNE, en diseño dejaremos entre individuos, puesto que los tres grupos de tratamiento corresponden a individuos distintos. La variable dependiente es la variable cuantitativa, la variable mejora, y el factor que va a dividir la muestra en los grupos de tratamiento es la variable tratamiento. Vamos a hacer clic en Enviar. Y con esto obtenemos ya el resultado de la ANOVA. En la primera tabla aparece el p-valor de este contraste, que en este caso es bastante bajo, es 1,44 por 10 a la menos 20, y al ser menor que el riesgo alfa de 0,05 por defecto, pues en este caso tendríamos que rechazar la hipótesis nula, que dice que las medias de los tres tratamientos son iguales, y concluir que efectivamente existen diferencias significativas entre los tres tratamientos, o al menos entre dos de ellos. Bien, antes de continuar, tendríamos que comprobar si efectivamente se dan las condiciones para poder aplicar este contraste, puesto que tenemos grupos pequeños, los grupos de cada uno de los tratamientos contienen menos de 30 individuos, y en este caso deben cumplirse dos condiciones para poder aplicar el contraste de ANOVA. La primera de ellas es que las variables tienen que tener una variabilidad o una varianza más o menos similar, es lo que se llama la homogeneidad de varianzas, y eso lo podemos ver en el test de homogeneidad de varianzas que aparece ya también por defecto. En este contraste el p-valor es 0,67, que al ser mayor que el riesgo alfa de 0,05, pues nos permite mantener la hipótesis nula de igualdad de varianzas, por tanto se cumple la homogeneidad de varianzas. La otra condición que debe cumplirse para poder aplicar la ANOVA es la normalidad, es decir, la mejora tiene que tener una distribución normal en cada uno de los tres tratamientos. Para ello tenemos que aplicar un test de normalidad, iremos al menú Teaching, Test no paramétricos, Normalidad, y seleccionaremos el test de Lilieford. Bien, aquí la variable a contrastar es la variable mejora, y le diremos que haga un test por grupos de acuerdo a cada uno de los tratamientos. Vamos a enviar, y aquí obtenemos ya el test de normalidad para cada uno de los tratamientos. Como se puede apreciar, los p-valores en cada uno de los tres tratamientos son mayores que 0,05, el riesgo alfa por defecto, y por tanto podríamos mantener la hipótesis nula de normalidad. Bien, así que se cumplen las dos condiciones necesarias para poder aplicar el contraste de ANOVA, el análisis de la varianza, la normalidad y la homogénea de varianzas. Así pues, podemos concluir que efectivamente, a la luz del p-valor, el contraste de ANOVA, existen diferencias significativas entre al menos dos de los tratamientos. La pregunta evidente que surge una vez detectadas diferencias significativas entre los tratamientos es entre qué tratamientos se dan esas diferencias, si se dan entre los tres o entre solo dos de ellos, y qué tratamiento sería significativamente mejor. Para ello tendríamos que hacer una comparación por pares. Bien, para realizar una comparación de medias por pares de tratamientos, podemos ejecutar de nuevo el procedimiento de análisis de la varianza de ANOVA, y en la pestaña de comparación por pares, podemos activar la comparación de medias por pares, y también decirle que dibuje los intervalos de confianza para la diferencia de medias. Le damos a enviar, y ahora, junto a la ANOVA, aparece también ya la comparación por pares. En esta tabla aparecen los intervalos de confianza para la diferencia de medias según los tratamientos, y vamos a ir comparando dos a dos. En primer lugar, en la primera fila, tenemos la comparación del tratamiento 1 con el 2. Si miramos el p-valor de este contraste, veremos que es bastante bajito, es 1,002 por 10 a la menos 13, eso quiere decir, al ser claramente menor que 0,05 al riesgo de alfa, existen diferencias significativas entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Si queremos ver qué tratamiento de los dos es mejor, tendríamos que fijarnos en el intervalo de confianza, que también aparece aquí. El límite inferior del intervalo es 17,15, el límite superior 21,39. El intervalo aparece también dibujado aquí, un poquito más abajo en el diagrama, sería este intervalo que aparece aquí. Como se puede ver, este intervalo es positivo, no contiene el valor 0, y al tratarse de la diferencia entre la media del tratamiento 2 y la media del tratamiento 1 y ser positivo, quiere decir que la media del tratamiento 2 es mayor, es significativamente mayor. ¿Cuánto mayor? Pues sería entre un 17,15 y un 21,39% mejor el tratamiento 2 que el tratamiento 1. Era una cosa que ya habíamos visto, que está bastante clara a la luz del diagrama de cajas que hemos dibujado antes. En la siguiente línea podemos comparar el tratamiento 3 con el 1. El p-valor de este contraste también es muy bajito, es 1,003 por 10 a la menos 13, de nuevo es menor que un riesgo alfa de 0,05, por tanto, también podríamos rechazar la hipótesis nula y concluiríamos que existen diferencias significativas entre las medias del tratamiento 3 y el tratamiento 1. A la vista del intervalo de confianza, para la diferencia de las medias, este intervalo iría de 12,054 a 16,225 y es este intervalo que aparece aquí, que como se puede apreciar también es un intervalo completamente positivo, no contiene el 0 y al tratarse del intervalo para la diferencia entre la media del tratamiento 3 y el tratamiento 1 y ser positivo, eso quiere decir que el tratamiento 3 es mejor que el tratamiento 1, ¿no? La media con el tratamiento 3 es mayor que la media con el tratamiento 1. ¿Cuánto mejor? Pues sería entre un 12,05 y un 16,22% mejor el tratamiento 3 que el tratamiento 1. Finalmente, la comparación entre el tratamiento 3 y el tratamiento 2, que era la que más dudas arrojaba en el diagrama de cajas, la tenemos en la última línea. Aquí estamos comparando el tratamiento 3 con el tratamiento 2 y como se puede ver también el p-valor es bastante bajito, es 1,15 por 10 a la menos 6, que al ser menor que 0,05, pues de nuevo nos permite rechazar la hipótesis nula y concluir que existen diferencias significativas entre el tratamiento 3 y el tratamiento 2. Ahora, sin embargo, el intervalo de confianza va de menos 7,11 a menos 3,14. Se trata, por tanto, de un intervalo completamente negativo, sería este que tenemos aquí en el diagrama, pero que tampoco contiene 0, por eso existen diferencias significativas. Solo que ahora, al tratarse el intervalo para la diferencia entre la media del tratamiento 3 y el tratamiento 2 y ser negativo, eso quiere decir que la media del tratamiento 2 es mayor, es significativamente mayor que la media del tratamiento 3. Por tanto, el tratamiento 2 sería mejor que el tratamiento 3. ¿Cuánto mejor? Pues sería entre un 3,14 y un 7,11% mejor el tratamiento 2 que el tratamiento 3. Así pues, la conclusión que podemos sacar es que existen diferencias significativas entre los 3 tratamientos, entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 3 y entre el 2 y el 3, y que el tratamiento mejor, significativamente mejor, con respecto a los demás es el 3. ¡Gracias!